Momento de hablar de los académicos, momento de hablar de Bolívar, donde Pedro Azogu es una de las principales cartas para responsar a Bolívar. Pedro Azogu es otro de los jugadores que interesa al director técnico de Bolívar, Piñat San José. El volante de contención que juega en Oriente Petrolero es una opción en la amplia lista de jugadores que maneja la dirigencia celeste, para reforzar su equipo para el próximo torneo de la Liga y la disputa de la Copa Sudamericana 2017. Desde Santa Cruz se conoció que Azogu es una opción para la academia, aunque llegados al jugador también citaron que se abrió la posibilidad de que juegue en la Universidad de Chile, a solicitud de Ángel Guillermo Hoyos. La reunión que sostendrá Marcelo Claure y Beñat San José este fin de semana será decisiva, para ir tomando decisiones respecto a la llegada de los jugadores que precisa el DT. Entre los pedidos del entrenador español, se encuentra como prioridad reforzar el equipo en el arco, la delantera y un mediocampista. El tema del guardameta es clave, ya que Romel Quiñones se recupera de una lesión en el ligamiento cruzado de la rodilla. Y Diego Zamora se encuentra suspendido por tres fechas en la próxima Copa Sudamericana, de la que formará parte Bolívar. El encuentro entre Claure y San José también servirá para ampliar el contrato que ligará al DT con la entidad celeste hasta el 2019. Bolívar le propuso a Seumex extender el contrato, ya que Beñat San José mostró un excelente trabajo en el último semestre. En La Paz, el gerente de Baiza, Fernando Ibargüen, declaró a los medios que se intenta acomodar al volante Damián Licio en un club del exterior, ya que el jugador no renovó el préstamo con el Botajogo de Brasil, y sin encuentro equipo hasta la primera quincena de enero, tendrá que volver a La Paz, para sumarse al trabajo del conjunto celeste.